Avanzando, avanzando en este nuevo año, un, dos, tres, y vamos felices porque tenemos esa misión que el Señor nos ha dado, igual que a Josué, así que vamos a conquistar la tierra prometida y nosotros a llevar a todos los que nos rodean a la tierra prometida. Y aquí está, pues, ¿cómo lo vamos a llevar? Con nuestro ejemplo, confiando en la palabra, leyendo la palabra, empapándome de esta palabra del Señor para que sea Él el que hable a través de nosotros, no solo con nuestras palabras, sino que también con nuestro ejemplo. Y veamos, en Josué hoy día nos corresponde. Primera Josué 6. Vamos a ver qué nos dice y qué promesa nos dice el amado Señor. Sé fuerte y valeroso, porque tú entregarás a tu pueblo en posesión la tierra que juré dar a sus antepasados. Palabras, palabra de Dios, que me guía, que me da luz. Sé fuerte y valeroso. A ti, a mí, sé fuerte y valeroso, no tengas miedo, porque tú vas a entregarle, dice, a este reino, este camino a todos los que te rodean. Y por eso tienes que ser fuerte, ser valeroso, porque te vas a encontrar con cien mil, cien mil obstáculos, con personas que te van a tirar para abajo. Y tú, ¿quién eres? Y qué sé yo, ¿no es cierto? Y yo te conozco, pues, claro. Y por último, decirle que bueno, sí, pues, si tú has estado en manos de paso, has estado por ahí perdido, me alegro, pues, sí, que tú me conozcas. Y dilo, dilo cómo me conociste y cómo estoy ahora. Eso lo vemos en nuestras manos, muchos que tenemos hoy día personalmente, y unos cobarios que han estado ahí, ahí en la mungura, ahí botados en la droga, en el alcohol, durmiendo en la calle. Y el Señor, de una u otra forma, alguien se dio a conocer a Él. Y hoy día están dando retiros. Y su mejor testimonio de vida es ese, lo que puede hacer con el Señor. Por lo tanto, todas esas personas que están botados, que están en la droga, que están diciendo, y que le han dicho, no tienes remedio, tú dile, sí, tú tienes remedio, tal como yo lo tengo, y todos los que confían en el Señor, vamos, y tú, fuerte y valeroso, lo vas a sacar adelante. ¿Crees? Sí, ¿no es cierto? Creemos, porque es así. Y tenemos muchos, muchas personas hoy día, hermanos queridos, muchos, dentro, a lo mejor, del mismo círculo que compartimos, a lo mejor, en nuestro hogar. Ahí en mi trabajo, a lo mejor, la persona que yo le voy a comprar, la persona que tomo el taxi, esa persona, tú, hazlo, hazlo, hermano querido. Teníamos un amigo, no sé qué será de él, hace muchos años, tenía su taxi, y él, de repente, llegaba la gente a la fundación, ahí, que trabajaba con el Padre Harry, que en Padre Descanse, mire, el Padre Harry está así, de parte de aquí, mire, este caballero me subía al taxi, conversamos, y me dijo que tenía que venir aquí, y aquí estoy. ¿Te fijas? Todas estas personas, él, manejando. ¿Ya? Así que, hermanos queridos, hoy día, ¿qué nos dice el Señor? Que seamos fuertes y valerosos, ¿para qué? Para que llevemos a todos los que están a nuestro alrededor, ojalá todos, pero por lo menos uno, ¿ah? Tratemos, y vamos a ver que, si confiamos en el Señor, y yo me dejo a un lado y dejo al Señor actuar, vamos a salir adelante. Así que, llegamos al Señor contigo, nada es imposible.